Y la Secretaría de Gobierno Departamental entregó dotación a los organismos de socorro para enfrentar la ola invernal que inicia. Se espera que a nivel nacional se gestionen maquinarias para intervenir los puntos críticos. La Secretaría de Gobierno Departamental de Arauca viene dotando con algunos equipos a los cuerpos de socorro del Departamento de Arauca debido a la ola invernal que inicia. Primero quiero agradecerle a cada uno de los organismos de socorro ese trabajo y ese acompañamiento que nos hacen desde la Secretaría de Gobierno para apoyar toda la problemática que vive hoy el Departamento a nivel de ola invernal pero también del censo que se lleva en el Departamento de Arauca. Por eso en un trabajo mancomunado con ellos estamos haciendo entrega a los siete cuerpos de bomberos de cada uno de los municipios algunas ayudas que les permitirán desarrollar su tarea. Por eso pues vamos a seguir trabajando con ellos y consideramos que son un factor muy importante como ayuda humanitaria y sobre todo con vocación de servicio que son lo que tienen nuestras instituciones a nivel de lo que tiene que ver con el cuerpo de bomberos, la defensa civil, la Cruz Roja, el equipo Garza. Todas estas comunidades y estos voluntarios nos están ayudando para que mancomunadamente con las comunidades podamos hacer un trabajo que nos permita de una u otra manera mitigar este mes de mayo que va a ser tan duro a nivel de lo que tiene que ver con las lluvias en el Departamento de Arauca. Las ayudas son implementos para sus desplazamientos a las áreas afectadas. Las ayudas en algunos casos tienen que ver con implementos que les facilitan a ellos el desplazamiento y sus labores. Entonces consideramos que ha sido con ellos concertados y esperamos, también nos han pedido apoyo de lo que tiene que ver con algunos vehículos, que esperamos pasar esa solicitud al señor gobernador para que le evaluemos y revisar cómo lo seguimos apoyando. Las necesidades para los organismos de socorro son muchas, pero estas ayudarán a cumplir con su trabajo. Nunca será suficiente la ayuda porque las necesidades a nivel de la gestión del riesgo son bastante grandiosas en el departamento, pero consideramos que es una obligación del gobierno en una manera articulada ayudarle a los organismos de socorro para apoyar los municipios. La administración departamental solicitó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que aporte algunas maquinarias. Le hemos pedido que como un organismo articulador que es la Secretaría de Gobierno con los siete municipios, es que nos ayude con el tema de algunas horas de maquinaria que nos permita llegar a unos puntos críticos que hoy están y que los municipios no han podido atenderlo por falta de recursos. La funcionaria dijo que hasta el momento el Comité de Gestión del Riesgo Municipal no les ha entregado el plan que implementarán en el área rural del municipio capital. Bueno, yo quiero manifestarles que ustedes saben que el gobierno departamental es articulador y que apoyamos las iniciativas que tengamos por parte de los municipios. En este momento, por parte de Gestión del Riesgo del municipio de Arauca, no hemos recibido un plan que nos permita que nos diga qué parte elaborarán ellos y qué podemos complementarlos nosotros. Pero aún así, consideramos que en el día de mañana vamos a hacer un trabajo comunitario donde la mano de obra la van a poner sus habitantes. Vamos a tratar de llevar una máquina por parte del departamento de Arauca a llevar algunos costales y por supuesto vamos a trabajar de una manera mancomunada que es como lo estamos haciendo. Entonces esperamos que junto con la maquinaria podamos incluirles el operador y el combustible y podamos hacer un trabajo mancomunado con la comunidad. El sábado se iniciarán unos trabajos en los sitios críticos con algunas maquinarias en la vereda El Torno del municipio capital.